A ver, echen la que siga ahí, muchachos. No me da miedo casi nada. Casi, dije, ¿eh? Esta es una canción muy hermosa, ¿verdad? Y a pesar de ser tan bonita y tan seria, es de una gente que quiero mucho, de Lalo González Pippor. Por fin ya se casó la luz Lo dejo para que vean que ya estamos en vivo, ¿eh? La que siempre vistió de negro y que ahora de blanco luce para olvidar su recuerdo A un hombre no le importó si de ella se hablaba mal y a su cacal se acercó para llevarla al altar Por fin ya se casó la luz la que nunca se había casado la que cuentan la que cuentan que por su culpa dos hombres se habían matado la que el pueblo señaló con una mala mujer con una mala mujer y fama llegó a tener de ser lo peor de lo peor por fin por fin ya se casó la luz la que nunca se había casado la que nunca se había casado y que ahora de blanco luce y va conmigo del brazo por fin por fin ya se casó la luz la luz la luz que ya no puedo soportar que estoy odiando sin odiar porque respiro por la herida gracias cuando te hablen de amor y de ilusiones y que ofrezcan un sol y un cielo entero si te acuerdas de mi no me menciones porque vas a sentir amor en bueno y si quieres saber de mi pensado es preciso decir y que vienes de allá de un mundo raro que no sabes llorar en el fin de mi amor y que nunca has amado porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado cantando el rencor no diré que todavía me volvió desgraciado y si quieres saber y si quieres saber es preciso decir otra mentira les diré que llegué de un mundo raro que no sé del dolor que triunfe en el amor y que nunca y que nunca lloró y que nunca te dice te dice tenerte a ti me hicieron me hicieron sintiendo sintiendo tu corazón la vi en mi bebiendo con ansiedad tu aliento sintiendo tu corazón en mi hay gente que de dolor se muere celosa por carecer de amor que importa la gente así si Dios te ha traído a mí que sea la voluntad de Dios hay gente que de dolor se muere sedosa por carecer de amor que importa la gente así si Dios te ha traído a mí que se haga la voluntad de Dios por carecer órale que hasta que no dejen de aplaudir que se hallan en otras bocas en otras bocas el alivio tal por el daño que tu engaño me causará y al buscar y al buscar en el aliento de otras bocas el perfume que embriagaba mi existencia y al buscar en el lugar que también me quedas mentiras y fingiría como tú lo hacías conmigo Finalmente comprendo que en la vida Todas las mujeres son santas pero tú eres mucho más Esos son mis hijos, los demás son entrenados Encontré que también ya sentía Y fingía como tú lo hacías conmigo Finalmente comprendo que en la vida Todo es falso pero tú eres mucho más ¡Viene! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo, déjalo! ¡Aplausos! 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 ¡Ahí se acabe! ¡Aplausos! 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 ni traía caballo, ni andaba a caballo. ¡Qué coraje me daba conmigo! Yo andaba descalzo y a ti te gustaban las botas de mi león guadajoano. Fui dejando que el tiempo pasara, luché contra todo, sentí que los años caían en mi espalda. Y una noche que no te esperaba, volviste en silencio y le diste un beso a mi boca cerrada. No te pude decir que te fueras, ni quise que vieras que estuve escribiendo mil veces tu nombre. Solo sé que te puse en mis brazos, dejé que mi orgullo se hiciera a pedazos, al fin quiera un hombre. ¡Bravo! Mira quién te habla, te habla Ofelia Medina, la gran Ofelia Medina, una gran actriz. Te manda un beso, un abrazo muy fuerte. Pero déjame antes decirles que gracias a esta mujer, el único premio que me han dado como actor, me lo gané por ella. En una película que hicimos que se llama Uno y medio contra el mundo. Gracias, Ofelia, por lo mucho o lo poco que haya aprendido al lado tuyo. Este... Siempre me ha gustado reconocer públicamente y... Y ahora sí, como dice Manzanero... Contigo aprendí... No lo que yo hubiera querido, pero aprendí mucho. No lo que tú sabes, pero aprendí mucho y sobre todo, aprendí lo que es conocer una gran actriz de cerca como es Ofelia Medina. Sí, la verdad que sí. Gracias, Ofelia. Hace muchas preguntas, ¿eh? Échate. ¿Cuál fue la primera canción con la que ganó dinero? Bueno, lo que pasa es que yo desde que empecé gané... Emilio Dion. Emilio, desde que empecé, yo trabajaba en un centro nocturno aquí en México. Sí. En el Amanecer Tapatío, Gol. Gol. Este... Donde era mi patrón, Felipe Arriaga en Paz Descanse. Sí. Y yo cantaba por las propinas que me quería dar al público. Y desde entonces... Había gentes que en aquella época me daban... Iban y me daban un apretón de manos y iba uno de a 500 o uno de a 1000, sin que les estuviera cantando a ellos, nada más porque les gustaba como cantaba. Entonces, yo no me voy a quejar. Desde que comencé a cantar, siempre he tenido la fortuna de que... Empezaron a mochar. De que, como dice Verónica, se mochaban. ¿Pero con qué canción era la que más te pedían para cantar? Bueno, la... La... Yo me acuerdo que... En esa época, mi hija, pues como... Como estaba de moda Javier Solís. Sí. Eran puras canciones de Javier Solís. Javier Solís. Y había una canción que me gustaba mucho, que dice... No puede ser cobarde el que perdona. Entonces, la cantaba y... Y luego también... Como te he dicho en otros programas, este... Lo que pasa es que yo no tenía un... Un estilo bien definido. Y si me pedían... En aquel tiempo estaba de moda Creí. Yo la oía como Juan Mendoza en Paz Descanse. Y yo cantaba... Creí... Que tu vida era mía. Y se arrimaba la gente porque creía... Y luego me pedían una de Miguel. Y yo empezaba a cantar... Como Miguel. Me pedían una de Pedro Infante y cantaba como Pedro Infante. Pero de repente me di cuenta... Bueno, ¿y yo cómo cantaré? Y fue... Cuando entonces, este... Una gente que quiero muchísimo. Que es Armando Manzanero. Me dio dos canciones que fueron mis primeras grabaciones. Eh... Parece que fue ayer. Y perdóname. Dos hermosas canciones de Armando Manzanero. Luego vinieron... De Toño Valdez Herrera, Tu Camino y el Mío. Que ya las canté. Y... Y algunas otras que... Ni en defensa propia de Ramón Ortega Contreras. Buenísimo. Y empezaron a... De ahí, pues... Este... Hasta que llegó... Una canción de Fernando Zeta Maldonado. Que tanto quiero. Y que se ha quedado como parte ya de Vicente Fernández. Y después Federico... Que es Volver, Volver. Después Federico Méndez. Empecé a grabarle canciones. Como... De qué manera de tu olvido. Eh... Por tu maldito amor. Eh... Muchas, muchas. Aprendiste a volar. Marioneta. Muchas canciones que le... La cara la doy yo. Y... Le canté a Federico y... Y fueron éxitos. El día que faltó Federico... Este... Pues se me fue. Y como era un equipo... Pero... Yo siempre... Mírenlo, ahí está. Y le vamos... En vez de recordarlo con tristeza... Vamos a brindarle un aplauso... Bien cariñoso. En este programa... En donde tenemos la imagen... De este señor precioso Federico Méndez. Al lado de Vicente Fernández. Siempre en su carrera. Y... Y luego... Pues la vida... Tiene que continuar. Y cuando yo... Llegué a... A... Pues a... Al... Un ratito que estuve... Porque ese día... Trabajaba... Vine a... A despedirlo... Y... Y entonces... Este... Me preguntaban... La prensa... ¿Y ahora quién? ¿Quién te va a dirigir? ¿Y ahora quién? Y yo dije... Bueno, pues... Me tiene que dirigir desde arriba a donde esté. ¿Verdad? Pero... Este... La carrera tiene que continuar. La vida tiene que continuar. Él decidió... Eh... Ponerle fin a... A su existencia. Y nosotros no somos nadie para juzgarle, Vero. Y... Entonces... Como a mí me gustó mucho hacer... La justicia, pues... Me gusta mucho... Balancear la justicia. Hay un... Un señor que tiene mucho talento y que era... Era mi arreglista... Que más... Eh... Nos identificamos porque... Era quien más me hacía arreglos cuando estaba Federico... M... 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 Méndez en... Dirigiéndome. Entonces yo dije... Bueno, lo más justo es... Que me dirija Pedro Ramírez, que está por ahí. Ah, sí. Eh... Que está por ahí Pedro Ramírez, ahora mi nuevo director. Un aplausote, tremendo. Que ha sido el gozante de... Un gran compañero. De muchos, muchos éxitos que el público ha hecho. Párate, Pedro, para que... Para que te conozcan... ¡Ah! Por allá anda perdido. Ajá. Ahorita que... Lo van a ver cuál es. Parece puro apagado. ¡Ja, ja, ja! Tiene la cabeza blanca de ganas. ¡Ja, ja, ja! Y... Y luego cuando... Cuando ya... Eh... Me caigo en las manos de Pedro. Yo sentí... Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Les dije que parecía puro. O parece uno de la Sonora Santanera. ¡Víralo! ¡Ja, ja, ja! Gracias, Pedro. Gracias por esa confianza, ese cariño que les pones a mi carrera. Gracias, Pedro. Entonces, cuando ya... Ah... Me... Me tomó Pedro Ramírez para dirigirme. Y yo les dije a todo el mundo... Es que... Cuando me dirigió Gilberto Parra, a quien tanto quiero y respeto, y con él comencé. Sí. Eh... Fue difícil para él. Pero cuando él se... Se quiso jubilar... Eh... Yo le... Me... Caí en manos de Federico. Yo lo escogí a Federico. Y... Yo les dije que era una bomba de tiempo, porque... Cuando me empezó a dirigir... Gilberto... Era difícil. Pero ya... Cuando me dejó... Ya tenía un hombre. Claro. Y Federico tenía que seguir... Eh... La línea. Y cuando faltó Federico... Pues entonces se convirtió... No han... Se convirtió en una bomba de tiempo... Y tanto Pedro... Como yo... Hemos sentido... La mano de Federico desde arriba... Que nos ha seguido dirigiendo. Qué bueno. Dios quiera de verdad que nos esté escuchando... Y seguramente lo está disfrutando en serio. Estoy seguro. Ahí se los dejo. A todos ustedes, Vicente Fernández. Gracias. Aplausos. 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 Casionando cosas que no pueden ser. No sabes que la vida un loco la ve diferente. Que puedo contemplar el alma al atardecer. Te lo juro que en el caso mío es muy importante. Consigo ver en ti al amante que no he de alcanzar. Y ansioso por tener tus besos. De pronto con demencia muerto. Tu boca que viviendo duero no podría besar. No dudas que en el caso mío. Es muy importante. Consigo ver en ti al amante que no he de alcanzar. Y ansioso por tener tus besos. De pronto con demencia muerto. Tu boca que viviendo duero no podría besar. Besos. Besos. Ah. Ahora no. Primero Ray López. Que cantaron juntos en Guadalajara. Bueno, es que hace tantos años que empecé yo la carrera. Estamos hablando de... Desde el 61, ¿verdad? No, ya es la prehistoria eso. Entonces... ¿Cómo? ¿Cómo? Ray López. Ah. Ray de López. Sí, sí, sí. O era un dueto o cantaba él solo después. Ajá. Sí, sí, sí. Tere de Monterrey dice... Mucho se dice de los charros galanes del cine nacional. Pero ¿para qué recordarlo si tú estás pa' comerte a besos de lo chulo que estás y de lo bien que cantas, Tere? Tere. Gracias, Tere. Por allá nos vemos en Monterrey. Ajá. ¿Vas a Monterrey? No, pero cuando vayas. Ajá, ajá, ajá. Ya no llevo lonche. Lola Vázquez de Querétaro dice... Jajá, 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 jajá. Dice... Este me lo llevo. ¿Quién fuera cinto pa' estar enredada en tu cintura? ¿Quién fuera funda pa' que guardes tu conciencia? Ajá, 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 ajá. Qué bonito. Este es un des... De Querétaro. Pero... Lola Vázquez. Ay, Lola. Ay, Dios mío. Estamos comprometidas con esto, eh. De Querétaro en diciembre, eh. Tú vas a Querétaro porque se va a Cámaron. Pues no le hace, pero... Jajá, ajá, ajá. Esa funda la guardas pa' mi pistola. Jajá, ajá, ajá. Señora Ramírez del DEP dice... Es el hombre más irresistible que he visto. ¿Te consideras tú sexy? Porque yo a ti sí. Bueno... Me considero simpaticón. Jajá, ajá, ajá. Este... Sí, pues no. No... ¿Qué? ¿Me lo bajo? El micrófono. Jajá, ajá, ajá, ajá. Me considero una gente con mucha suerte, Verónica. Jajá, ajá. Que la gente me quiere. Ajá. Y todo coincidió por cosa... Por culpa de una fotografía que yo me saqué. Ajá. En los primeras... En las primeras portadas. Ajá. Con la camisa abierta. Sí. Y la verdad no estaba como para desperdiciarme. Ajá. Y de ahí vino lo que... De ahí vino que Raúl Velasco empezó con... El charro sexy. Este desgraciado güero. Ajá. Empezó con lo del charro sexy. Ajá. Y se me quedó lo del sexy. Y luego después, este... Cuando se ofrecía, dice... Ni por qué te dicen charro sexy. Ajá, ajá, ajá. Y me quedaba yo con la duda por qué me lo preguntarían. Ay, sí, ay, sí. Ay, sí. Mira, María Luisa Perea dice... De Ciudad Neza. Ay, don Chente. De bueno se cae. Y por gusto lo levanto. Me encanta, dice. Qué linda. Qué linda. Olga Larios del DF también dice... Eres sumamente sensual, sexy, irresistible y demás. Gracias. Punto. Sara Ríos de Puebla, ¿te consideras el charro sexy o más sensual? No, yo me considero un hombre. No macho. Un hombre. Nomás, hasta donde llegue la palabra ser hombre. Ajá. Nada más. Pero no así... No, no, no. Es más, yo creo que el machismo ya quedó... Eres... Mira, yo te voy... Yo creo... Eres coquetón. Muy coquetón. Ah, eso no quiere decir que no sea hombre. No, no, no. Al contrario, por Dios, hombre. Pues si no, 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 no. Estuviera usted coqueteando por aquí, por allá. Ah, Magaly Cuevas, el de... Dice, desecharro con el bigote más sexy. Mmm. Muchas gracias. Trataré... Trataré de cuidármelo más. Es con... ¿Cómo se llama el... Laferro? Con el aferro, ¿verdad? Sí. Ven que el negro... Oh. El aferro negro es el bueno. Ay, je, 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 je. Es cierto. Te las digo, mira. Dice... ¿Qué? ¿Qué te gusta más el bigote de Paco Stanley? No, hijo, espérate. Rosana de la Cruz. Dice que ese sí es bigote, ¿no? ¿Eso dijiste, verdad? No, no, no. Que el tuyo es el bigote, no como el de Paco Stanley. Así entendí. Ah, que este sí es bigote, no como el de Paco Stanley. ¿Ya viste, Paco? ¿Ya viste? Un saludo a Paco, lo quiero mucho. Rosana de la Cruz dice, ¿cuál es tu canción favorita? Yo creo que la canción favorita es la que el público aplaude más. Este... Pero dentro de lo que uno va grabando... Ajá. Por ejemplo, ahorita canté una canción que automáticamente el público empezó a aplaudir. Sí. Una canción que yo le aprendí a una gente que quiero, respeto y le mando muchos saludos si está viendo el programa. Eh... Porque fue el primero, yo creo, el único que grabó esta canción. Ajá. Y nadie se le ocurrió grabar esta canción tan hermosa. Y, además, yo con todo respeto y con toda la admiración que la tengo me atreví a grabarla. Pero este fue un éxito muy grande de don Fernando Fernández y que le mando un aplauso y un cariño... Un abrazo muy cariñoso desde aquí y el aplauso del público a este señor que ha... Que ha sido un pilar de la música. Tremendo, aferrón, tremendo señor Imposible de olvidar su voz y su talento ¿Y la canción cómo se llama? Callejera Callejera Si eres la callejera Que me... Íbamos a una gira una vez En esas veces, ¿no? Y íbamos como 40 El Gordo Delgado Que tanto queremos Lleva una gira y de repente Me dice muy chistoso Día, le traigo un puro Y me dice Se me hizo no chistoso, muy gracioso Y me dice Oye, primo En esta mendiga caravana Venimos, pues, cantantes buenos nomás Yo y... Y me vio a mí, estaba mi hijo ¿Y tú? Y nada más Y nunca se me olvidó el detalle Porque es muy serio, Fernando Es muy serio Sí, sí, es cierto Y lo quiero mucho No, bendísimo señor Desgraciadamente, uno Las gentes que quiere de la mente No tiene tiempo de verse por el mismo trabajo Es cierto ¿Qué más dicen? ¿Qué más dicen? ¿Qué te gusta hacer para divertirte? ¿Te gustan? Te voy a hacer una pregunta Porque ha sucedido algo bien extraño El martes estamos preparando un programa De las luchas Para presentar a nuestros luchadores Que tanta fuerza tienen Y que les está yendo muy bien Y de repente, pues, vino Conan Antier Y se apareció por acá El Máscara 2000 Y se retaron aquí Y entonces ahora vienen Pues también nuestros amigos ¿Te gustan las luchas? Sí, yo si no hubiera sido Este... Cantante Se los juro, ¿eh? Sí Había sido luchador No, no me digas, Vicente Por el amor de Dios Sí, porque me encanta la lucha Y iba... Y conozco desde la época de Ray Mendoza Bueno... Sí De Ray Mendoza Y yo estaba con mi respeto, Ray Pero yo estaba chiquillo, ¿no? Ajá Y cuando... Sí, sí Y cuando... Sí, nos confies, sí En paz descanse Cuando el profe Cuando el santo Ajá El Máscarado de Plata Pues está chiquitillo Yo hasta había unas historietas Que se llamaban de santo Sí Pero yo también era chiquillo Él era el grande Ajá Y sigue siendo grande Y... Así es Y desde entonces Te conozco Al murciélago Velázquez En paz descanse Al huracán Ramírez Y soy amigo de muchos de ellos Y de los nuevos Soy amigo de Máscaraño 2000 Ajá Este... Pero es enmascarado Sí ¿De Conan? ¿Te gusta Conan? Sí Todos los que se suben a un escenario Verónica Me merecen mi admiración Pero fíjate que hay una gente muy odiada Que no querían que viniera Pero la verdad que es muy importante Y la... Yo le voy a los dos Porque... Técnicos orudos Es un espectáculo Técnicos orudos La verdad que yo le voy a los rudos ¿Eh? Él le va a los rudos Yo... Les voy a decir por qué ¿Eh? Porque es un espectáculo Y este... Claro Los... Tanto unos como los otros Son muy buenos Ajá Y ahora ha salido un... Un estilo de lucha aérea Ajá Que es mucho Pero muy buena la lucha Y... Y es que la gente Mucha gente cree Que deben de... De agarrar un cuchillo Y matarse Y eso... Tampoco, digo Yo siento que es un espectáculo Que ellos lo saben hacer Ajá Si yo lo supiera hacer Pues me tiraba un tiro con ellos Pero como no lo sé hacer Mejor los alabo Y... No sé que van a venir Mejor pedimos un aplauso Eugenia Lozada De Ciudad Neza Ay, qué benito Y se fue ni colorado Vicente Fernández En tus labios La canción mexicana Encontró motivo Y en mis labios Encontrarás La razón Te amo Muy bien Eugenia Hambre Eugenia Por el amor de Dios Caramadas Gracias Eugenia Muchas gracias Fernando Zeta Maldonado De Satélite Un aplauso para Fernando Zeta Maldonado Volver, volver Y hermoso cariño Con todo mi respeto Saludos a gran Vicente Que cante mi última composición Lo quiero todo Ay Yo también Fernando Y lo quiero Sí, cómo no Yo quiero todo Roberto Rodríguez De Aragón Vicente ¿Recuerdas la canción De No quiero enamorarme de ti? Sí Con su compositor Sí Claro que sí Luz María Redondo De Francisco Dice Siempre lo he admirado Y quisiera saber Cuando van a nuevas casas A casas grandes Grandes Chihuahua Órale Una canción muy hermosa Viene muchachos Gracias Gracias Bien muchachos Los muchachos de María Chichapala Me hicieron este popurrí Que estoy seguro que lo van a recordar acá Y acá Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios Si sus labios se abrieron Vuelvo a decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdí en un abismo Se perdí en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Y se hallaron el olvido Al estilo Jalisco Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar O no sé cuál Mójate Me hicieron llorar No hace falta Que salga la luz A venir A cantar Mi canción Ni hace falta Que el cielo esté lindo A venir A entregarte Mi amor No encontraré Las palabras Precisas A decirte Con mucha pasión Que te quiero Con toda la vida Que soy un esclavo De tu corazón Solo Dios Que me dio en mi amargura Su poder Consuelo en mi amor Y mando para mí Tu ternura Y así con tus besos Borro mi dolor Quisiera ser como tú Que no sientes las penas Quisiera ser como tú Sin sangre en las penas Vivir feliz Como vives Llevando una vida Que todo el mundo Te elogia Que todo el mundo Te admira Pero la buena suerte Fue para mí Porque con todo el alma Me enamoré De ti Y tener que aguantarme Sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras Yo sigo siendo tuyo Quisiera ser como tú Que no sientes las penas Cuando nadie Te quiera Cuando todos Me olvidé Volverás Al camino Donde yo me quedé Volverás Como todos Con el alma En pedazos A buscar En mis brazos Un poquito Cuando ya de tu orgullo No te quede Ni gota La luz De tus ojos Se comience A apagar Hablaremos Entonces Del amor De nosotros Y sabrás Que mis brazos Los que tanto desprecias Van a hacerte llorar Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo que no podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos con tus ojos Tercio pelo Y ahí Juntito los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Me llevo de la mano Corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan Si nos dejan De solgar Nos olvidamos Pero ya está descrito Que aquella noche Perdiera Su amor Gracias